El padre Ramón Alejo, conocido como el padre Moncho, se refirió en estos términos luego que cientos de feligreses de la Iglesia Católica se congregaron el pasado domingo por la tarde frente al Congreso Nacional es rechazo al aborto y a las tres causales excepcionales que promueven algunos grupos La Iglesia va a seguir defendiendo su postura, va a seguir defendiendo su fe en la vida y en el Congreso, ante el Presidente, en la Cámara, en lo que sea, tenemos que defender lo que creemos Otros creen en otra cosa, bueno, tienen derecho a creer en otra cosa porque nosotros no estamos diciendo a los otros que no crean en lo que ellos creen es que nos dejen creer lo nuestro y nos permitan y entiendan que tenemos todo el derecho como dominicanos, como hombres y mujeres, como personas de defender lo que creemos El cura dijo que las autoridades lo que no se quieren es enfrentar al causante del mal Tú vas a decirme, por ejemplo, ah, que si el embarazo es producto de una violación Bueno, pues entonces, ¿y por qué hay que condenar al resultado de la violación y no al que produce la violación? Hay que matar, maten entonces al violador Yo entonces no quiero que maten a nadie Pero si hay que matar a uno, no es al inocente o al producto, es al causante de eso que hay que llevarlo a Pero no, no se quiere enfrentar eso El párroco de la parroquia María Madre en esta ciudad de San Francisco de Macorís Asegura que el tema del aborto se convirtió en un negocio Es un negocio, un vil negocio, un perverso negocio Como son las pastillas y todo eso Es todo, se quiere negociar con todo, hasta con la vida se quiere negociar Entonces como iglesia no podemos ser tan descarados Yo creo en que para mí, honestamente, para mí el aborto yo no lo apruebo ninguna causa NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco